Usted ya sabe que todas las semanas tienen alguna promoción o un lanzamiento para compartir con la teleaudiencia. Las expertas de belleza de Peatonal Junín. Buenas tardes, desde Farmacia y Perfumería de Peatonal Junín, invitamos a todas las clientas que quieran probar la nueva crema Visionar Crescendos. Es una crema de efecto peeling progresivo nocturno. Como sabemos, Visionar es una crema correctora fundamental para la piel. Invitamos a todas las clientas que se animen en esta temporada. Es ideal para hacer tratamientos más intensivos en la piel. Visionar Crescendo consta de dos etapas. La primera etapa se realiza en los 14 días. Contiene un 5% de ácidos naturales y extracto de cáscara de quinoa. Para la segunda fase, que se la hace más intensa, contiene 10% de ácidos glicólicos y ácidos salicílicos. ¿Qué es lo que logra esta nueva crema? Que las células cutáneas muertas se acumulan, la textura de la piel se siente áspera, los poros parecen más visiblemente y la piel luce más opaca y desvitalizada. Este peeling nocturno líquido, que no se enjuaga, ayuda a que la piel alcance una renovación óptima. La textura de la piel se siente más lisa, los poros lucen minimizados, las arrugas y las líneas de expresión aparecen atenuadas y las tés están más claras. Invitamos a todas las clientas que se animen a probarlos y quieran lucir una piel más radiante en perfumería y farmacia Petonal Junín.